Hey familia polar, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que cuando veas este vídeo te encuentres lo mejor, lo mejor posible y que si no, pues te distraigas un poquito en lo que dura este vídeo. Pues como ya vieron en el título del vídeo, pues hoy les voy a compartir cómo vamos a celebrar Halloween esta vez con esto del coronavirus y muchos me han preguntado que por qué no usamos aquí tapabocas o cómo está la situación. Pues, ¿qué les parece? Que mientras me maquillo, pues ahí les voy contando toda la historia pues para ahorrar tiempo y que es que, pues acompáñenme, yo voy a poner todo para empezar a maquillarme y les cuento por qué me voy a maquillar. Bueno, vámonos. A ver, pues ahora sí ya instalé aquí en el baño porque aquí es donde tengo los espejos y primero me voy a recoger el cabello y bueno, les cuento. Les cuento primero por qué me voy a maquillar, vamos por pasos. Fíjense que así como el año pasado creo que les platiqué cuando les hice los disfraces a los osos, les dije que pues el Halloween no está tan fuerte. No es una costumbre que tengan tan arraigada a los noruegos. Es más entre niños, adolescentes, ¿no? Y se trata pues simplemente de pedir dulces, disfrazarse y pasársela bien. Este año por primera vez me ha tocado que en las escuelas les permitieron llevar disfraz hoy que es viernes y entonces, bueno, aparte los viernes siempre salen más temprano. Ir con disfraz a la escuela, cosa que antes no lo hacían. Y el día de hoy van a celebrar Halloween en la Grande Hughes que yo ya les he platicado esta casa que se llama Grande Hughes que está aquí en mi pueblito y ahí van a hacer la fiesta. Entonces así se evita por el coronavirus pues que estén tocando de casa en casa, ¿no? Y además que como les he dicho en algunos otros videos pues hay mucha gente que no le gusta y simplemente se le respeta, apagan la luz y eso quiere decir que ahí no pueden pedir dulces. Pero en este año por el coronavirus pues se está evitando que los niños vayan a pedir de casa en casa y se está haciendo esta fiesta aquí en esta casa que le llaman La Grande Hughes. Ahí pidieron que algunos papás pues ayudaran pues con organización y todo porque pues todo es voluntariado, ¿verdad? Entonces se dividieron por edades a los niños de primero o cuarto año van a estar de seis de la tarde a ocho de la noche y los más grandecitos que son de quinto en primaria hasta doce años más o menos. Van a ir de ocho de la noche a once me parece. Entonces yo me ofrecí para ayudar en el primer turno porque pues aparte así me voy con el oso y bueno yo voy a estar ahí ayudando a vender, va a haber este, salchichas creo, en fin, ahí les enseñaré a discreción qué es lo que voy a hacer y pues por eso me voy a disfrazar. Y entonces pues aquí en lo que platicamos me empiezo a disfrazar. En otro video les enseñé que me hice una mitad de Katrina pero ahorita el oso me dijo no ponte toda mamá, ponte toda de calavera. Y entonces este pues me voy a maquillar. Y conforme me vaya maquillando les empiezo a platicar cómo está aquí el coronavirus porque sin duda pues aquí no ha sido la excepción y ha repuntado otra vez y se han visto pues más casos tristemente. Así es que bueno voy a este maquillarme que no sé si ya la palidez ya lo necesite más blanco ¿verdad? Pero bueno. Miren me compré de estos para... pues ya con esta palidez la verdad es que no se necesita mucho pero bueno. Déjenme contarles que también como este año pusimos nuestro ofrenda. Que bueno hoy la empezamos a poner un poquito pero ahorita se las enseño. En lo que me pongo esto blanco aquí les pongo ese videito. Que bueno nos faltan muchas cosas porque la verdad sí este... pues sí me gustaría tener mucho más cosas pero hice ahí unas florecitas el año pasado de... pareciéndose en pazuchil pero ya no tengo papel crepea anaranjado. A ver si el fin de semana la arreglo más. Días de mundo, días de muertos, días de muertos, días de muertos, días de muertos. ¡Mamá, te rean! Si mi vida, esa me la mandaron alguien, muchas gracias, mira que bien, perfecto, y es una lámpara que bueno, así ya no ponemos fuego, bueno muy bien, te quedo super bonito, nada más hay que poner ahí las fotos, que afortunadamente pues tenemos aquí muy poquitas fotos, ¿verdad? Bueno ya al menos los niños me ayudaron, y ahorita ya traigo la foto de mis abuelos y el papá de mis querés, y bueno pues muchas gracias a quien me mandó esta calaverita que él usa mucho porque bueno, tengo muchas cosas mexicanas, pero ya quedó. ¡Ya! Pero ya quedó. ¡Ya! Hoy temprano pusimos la ofrenda, que los osos me ayudan, porque les digo que la película de Coco me ha ayudado muchísimo, y no sé, ustedes cuéntenme si también a todas las que viven en el extranjero. Cuéntenme si también esta película les ha ayudado, porque a mí ha sido increíble, porque mis hijos entienden ahora mucho más nuestra tradición de Día de Muertos, y bueno ahora me ayudaron a poner la ofrenda. Bueno pues como ven nos faltan muchísimas cosas, ¿no? Porque no tengo tantas cosas. El año pasado hice esas florecitas de papel crepé simulando zempasuchil, la flor de zempasuchil. A ver si el fin de semana la termino y le empiezo a poner más cosas y compro más papel crepé, que lo usé muchísimo. Pero bueno, me encanta que poco a poco mis hijos también tengan esa tradición de poner el altar de Día de Muertos. Pero bueno, déjenme contarles mientras me maquillo, cómo está lo del coronavirus, que por supuesto, pues aquí en Noruega no es la excepción y también se han incrementado muchísimos casos. Pues miren, cuando nos fuimos a Oslo, como ustedes vieron en el video, justo una semana después empezaron las noticias a que el coronavirus se había alocado otra vez y se habían registrado nuevos casos. Entonces bueno, en esta ocasión que nosotros fuimos a Oslo, como ustedes vieron ahí en el video, y si no, pues aquí se los dejó. Muy poca gente usaba el cubrebocas todo el tiempo, solo cuando se encontraba, por ejemplo, en el autobús o en lugares que estuvieran encerrados. Actualmente sí se han registrado y se han incrementado los casos de coronavirus también aquí en Noruega, pero creo que la gran diferencia del resto de Europa, ahí ustedes me dirán, es pues que aquí la gente sí hace caso a las indicaciones. Ahora, por ejemplo, a todas las personas que tienen síntomas no van directamente al hospital. Dos amigas mías ya se hicieron esta prueba de mi grupo de latinas y esto es lo que me comentaron, por eso se los platico. Empezaron a sentirse mal y dijeron ay, qué tal, sí, sí y no, qué hago. Entonces hablan por teléfono al doctor y entonces les indican, a ver, tienes que llegar a tal hora, a tal lugar en tu auto, no puedes bajarte de tu auto y entonces hacen, ya les indican en dónde, hacen fila en el auto y mis amigas me comentaron, bueno, fueron en diferentes días y una me dijo, había una fila como de 20 coches, pero nadie se bajaba de sus autos y está una doctora o un doctor con todo su, ya saben, los batas blancas, protección y de la cara y todo esto y entonces ya pues les hacen la prueba del hisopo, no, en la nariz, que hemos visto yo, a mí nunca me la han hecho, pero parece que es bastante incómoda. Les toman desde la ventanilla de su auto, yo sin bajarse, les toman la muestra y entonces algo que les dicen es que no pueden salirse de su casa en dos días hasta que reciban los resultados en su teléfono. Entonces ahí es la gran diferencia que aquí, pues la gente efectivamente no se sale de su casa en esos dos días hasta que tenga el resultado de su prueba, ¿no? Y eso se está haciendo en todo Noruega, estas pruebas desde el auto y la gente, pues es lo que yo digo que es la gran diferencia, pues que sí hace caso y sí obedece, ¿no? Entonces aquí creo que lo que ha ayudado mucho es eso, la disciplina que tiene la gente aquí de sí obedecer y sí hacer caso y hacerse responsable y decir, ok, si me siento mal y tengo los síntomas, pues voy a evitar el contacto con la demás gente, ¿no? Ah, otra cosa también que han estado haciendo aquí en Noruega es que, por ejemplo, en restaurantes y lugares públicos uno va y deja sus datos, su teléfono y su nombre. Y entonces si se sabe de algún contagio, se ponen en contacto con esas personas que estuvieron tal día en ese lugar y se les indica, ¿saben qué? Pues hubo una persona que coincidió con ustedes ese día en el restaurante, entonces pues por favor hágase la prueba por si no vaya a ser. Y la gente lo hace, la gente, bueno, oímos en las noticias que entronjan, por ejemplo, había gente que no estaba dejando su teléfono correcto y cosas así, pero son los mínimos, la verdad son los mínimos, las personas están conscientes y dicen, bueno, es para seguridad de todos, dejo mi teléfono, dejo mis datos y por si pasa algo, pues se contactan y ese es el control que aquí se tiene. Además que obviamente no se puede comparar la cantidad de gente. Yo sé que en la Ciudad de México pues son millones y millones y aquí en Noruega pues es muchísimo menos gente, ¿no? Y pues sí, obviamente se tiene mucho más control cuando hay, pues menos gente. Y si aparte esa poca gente es obediente, pues es mucho más fácil. Y bueno, la verdad sí se está poniendo difícil, pero también les digo, pues no se compara la cantidad de gente. Y yo por ejemplo aquí en el pueblito, pues está súper controlado, mis hijos siguen yendo a la escuela, no han tenido ningún problema. Y bueno, no nos queda más que seguirnos cuidando y ser conscientes, ser conscientes y usar el tapabocas y demás, ¿no? Pero pues les digo, aquí yo vivo en un hogar de muy poca gente, muy poca gente, entonces pues eso facilita las cosas. Bueno, pues ahora sí me voy a poner, ¿verdad? Miren, me hice unos circulitos y ya los estoy rellenando de azulito para que pues se vea más color, ¿verdad? Oigan, y ustedes cuéntenme, cuéntenme. Por ahí vi una amiga que estaban celebrando Halloween, su hijo se disfrazó, pero todo estaba haciendo vía Zoom. Y bueno, creo que todavía siguen las clases en línea y bueno, pues con menos razón se pueden reunir los niños, ¿no? Pues sí, creo que hay que tener mucha más conciencia, sobre todo cuando están viviendo en urbes tan, tan grandes, ¿no? Y no tomarlo a la ligera porque, pues sí, parece que ya el coronavirus se volvió a alocar y depende de nosotros, ¿eh? Ahí está. A ver qué más me hago. Listo, ya quedé. Ahora nada más me falta este... Bueno, pues es que se acuerdan que me corté el flequito, ¿verdad? Ahí los que me siguen en Instagram vieron que me hice yo un flequito. Pero bueno, se puede quitar porque no me lo puso muy cortito. Así es que aquí nada más me voy a poner estas florecitas. ¿Cómo ven? Así. Bueno, ahorita veo cómo queda mejor esta cosa. Pero ya ni me puse pestañas, oigan, porque tengo que estar yo media hora antes, pues para ayudar a acomodar cosas y así. Y ya se me hizo tarde. Entonces, pues ya me voy, me voy así. Ahí donde me ponga la flor. A ver, díganme. Mejor de este lado, ¿verdad? Sí. Así. Listo. A ver. Listo. Creo que me va a faltar otra flor, pero ya no tengo. Así es que, bueno, pues ahora sí les voy a enseñar más o menos cómo va a estar la cosa y en qué voy a ayudar y todo. Pues este ya, ya nos vamos. ¿Quedó bien, ¿verdad? Sí. Ya nos vamos. Bueno, me tengo que apurar porque tengo que alistar al oso. Miren cómo adornaron. Este de aren. Sí, blue. Miren, ya pusieron aquí. Bueno, está subiendo la entrada, que son 50 coronas. Uy, mira. Uy, una mano ahí, mira. Mira una arañota. Dime, mi vida. Voy, mi vida. Está súper bonito. Aquí van a bailar, ¿verdad? Y hacer juegos. Sí. Bueno, yo voy a estar aquí en la entrada recibiendo, cobrando. Y aquí tengo una lista, ¿verdad? De todo lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, además de cobrar, que se pongan desinfectante en las manos, que se quiten los zapatos, porque aquí ya saben que nos quitan los zapatos cuando entramos a los lugares. Y este... Y bueno, cada niño va a tener, tiene que traer su botella con agua. Y aquí les van a vender salchichas y pastelitos. Y listo. Así que, pues, se la van a pasar seguramente muy bien. Bueno, ya regresamos. La verdad es que ahorita me voy a llevar a la osa. Sí, ya eres. Me voy a llevar a la osa, porque ahora le toca de 8 y 30 a las 11. Pero yo ya no voy a estar ahí. Yo ya ayudé. Yo dije que podía en el primer turno. Y bueno, ay, pero fíjense, les cuento algo. Ahí en las otras mamás que estaban ayudando, ya me dijeron que ya empezaron a cerrar en Olesun algunas preparatorias por el COVID. Y entonces que sí se está poniendo medio, medio severo el asunto. Y estábamos echando el chisme las mamás y yo. Entonces, eso. Estaban comentando que, pues sí, que está en aumento los contagios. Pero bueno, esperemos que siga bajo control. Bueno, pues, si te gustó este video, ya sabes, compártelo, dame like y cuéntame, cuéntame cómo tú celebras el Día de Muertos o el Halloween. Bueno, cuídense mucho. No se te olvide también suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y también seguirme en Instagram y Facebook, porque ahí tenemos un contacto mucho más frecuente. Cuídense mucho. ¡Vices! Y nos vemos en el siguiente video. ¡Vices! ¡Vices! ¡Adiós!